Bienvenida, ¿de dónde? Desde San Miguel, Buenos Aires. San Miguel, Buenos Aires, bienvenida. Bueno, te escuchamos, Soraya, ¿qué te pasó a vos? Bueno, esta historia no es mía, sino es de mi sobrino, que vive en el Chaco. No voy a decir jugando porque no es un juego, ya sabe a qué me refiero. ¿Al ritual de la ouija o de la copa? Copa. Copa, sí. Esto pasó más o menos hace 10 años, 11, me dijo él, 10 u 11 años. Se juntaron en una casa a jugar, entre comillas, seis amigos y él siete. Pero él no quiso jugar, él se quedó en la galería, la ventana de la habitación daba a la galería donde estaba él y él escuchaba, ¿no? Y bueno, como que oscurecieron todo el lugar porque era de tarde, taparon la ventana con una frazada, buscaron una copa y bueno, todo lo que requiere a eso, ¿no? Y esos seis amigos empezaron a, bueno, a seguir los pasos que le habían dicho. Y la copa, según un amigo de él, se empezó a mover, ¿no? Y dice, si hay alguien acá, dice que se caiga la frazada que pusimos en la ventana. Automáticamente eso cayó y se rajó el vidrio de la ventana. ¿Dónde estaba mi sobrino? Del lado de afuera. Entonces mi sobrino le dice, che, boludo, dejen de joder porque están rompiendo la casa. A todo esto se escucha un golpe en el techo. Le dice, no jueguen conmigo. Escuchó mi sobrino del lado de afuera, él no estaba adentro. Los seis amigos que estaban ahí empezaron a decir, ¿me puedo retirar? Y la copa dice que decía, no, porque se mueve, es tipo, pusieron una hoja e hicieron el juego. Y pusieron, no, me puedo retirar, me quiero retirar, escuchaba mi sobrino del lado de afuera. A todo esto había unos ruidos impresionantes en la casa. Era el techo de chapa. Impresionante los ruidos que había. Y no se podían retirar porque dice que tenían pegados los dedos en la copa. Dios mío. A todo esto, a todo esto entra mi sobrino y arriba del mueble esta señora tenía unos ositos. Y los osos empiezan a volar, pero le querían pegar a él directamente. Bueno, se cortó eso, se rompió la copa, hicieron todo eso como le habían dicho, rompieron la copa, pero no abrieron ventana, no abrieron puerta, no abrieron nada. A todo esto, una amiga de ellos le dice, che, miren que después de jugar a eso empiezan a morir todos. Le dice, ¿no? Ellos pensaron que era una joda. Mi sobrino también dice que pensó que era una joda. Pasaron siete días y le agarró el tren a uno de ellos. A uno de los seis que estaban ahí. Se destino final como la película. Exactamente, Héctor. Bueno, pasó siete meses, Héctor, y a otro muchacho afuera del baile lo agarraron a machetazo. Te estoy hablando del número siete, siete meses. A los siete días que mataron a este chico, a los siete días la novia mata a otro, que salió un caso súper conocido del Chaco, ¿no? Pasaron siete años y murió otro chico que le agarró el tren. Ay, ay, ay. Y ayer me manda un mensaje mi sobrino. Ayer lunes, ayer. Ayer, ayer, ayer. Me manda un mensaje mi sobrino y me dice, le decía lancha a este último muchacho, tía, no sabe quién falleció, me dice. ¿Quién? Le digo yo. Lancha, me dice. No, no te puedo creer. Y me dice, tía, me dice, ese era el quinto que jugó el juego de la copa, ¿te acordás? Me dice, sí. Y le digo yo, ¿y cómo falleció? Después del baile, dice, empezó una riña, rompieron una botella y le abrieron el cuello. Le digo yo, ¿vos jugaste a esto? No me preocupes. Le digo, no, tía, me dijo. No, yo no jugué. Yo estaba afuera, de la parte de afuera. Yo no jugué al juego de la copa. O sea que, falta uno, me dice. Y el chico ese, está acá en Buenos Aires. Ay, Dios. Lo que falta, por así decirlo, morir, es cruel lo que te estoy diciendo, está acá en Buenos Aires, en la provincia de Moreno. Lo que estoy, mientras estaba escuchando, estoy googleando y todo lo que estás diciendo está, es verdad lo que decías, no voy a dar detalles porque es una causa legal, pero es impresionante lo que está pasando con esto. O sea, para tomar dimensión de que primero lo que se ve en las películas no está tan alejado de la realidad, puede estar exagerado por los efectos especiales, pero lamentablemente cuando te metes con estas fuerzas de la oscuridad, viene la muerte. Exactamente, Héctor. Esto no es un juego. Hay que tenerle respeto y lamentablemente, Héctor, siguen probando si es un juego y si pasa de verdad. ¿Entendés? Y es muy malo. Es muy malo. Y no hagan que dicen, no, es mentira, esto no pasa, esto no pasa. Yo creo en eso. ¿Entendés? Entonces, estaría bueno que todo tomen conciencia. Más los adolescentes que quieren descubrir cosas. Sí. Entonces, juegan con todo eso, se meten en eso, creyendo que es todo mentira. Y la verdad que yo estoy súper re asustada porque digo, por Dios, ¿dónde estará esa criatura con familia? Ya, porque son todos grandes, ¿ya? ¿Entendés? Con familia, hijos, no sé en qué va a terminar. Obvio, si es así como dicen, ya sabemos, ¿no? Cómo va a terminar. Pero, nada, es un llamado para los adolescentes que no quieran hacer eso porque terminan mal, literalmente terminan mal, Héctor. Estoy shockeado, estoy googleando y no lo puedo creer las cosas que estoy leyendo. Te mando un beso grande y te agradezco que hayas contado la historia sobre allá. Beso, Héctor. Gracias. Chau, chau. Chau. Dios mío, o sea, no sé si a ustedes les cae la ficha de lo que acabamos de escuchar. Esta historia es para cortarla y subirla al canal de YouTube. Ya te digo, la voy a cortar y la subo a Trasnoche Paranormal, arroba Trasnoche Paranormal. Creo que es la historia más fuerte que, oh, no quiero ser exagerado. Una de las historias más fuertes que escuché desde que hago este programa. Acá quedamos todos paralizados, todos paralizados. Se están mirando todos. Sí, es real. Lo que acabas de escuchar es real. Así abrimos la noche del martes, 25 de julio del 2023, con una historia real como a vos te gusta. pero creo que recién superó las expectativas. Ya me encantaría abrir el WhatsApp Paranormal. Perdón que empezamos diferente. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Quiero escucharte. Recién prendiste la radio, nos estabas esperando, te subiste al auto, estás volviendo de la facultad, estás en tu casa. Contame la sensación de escuchar esta historia y si viviste algo parecido y si sentiste o fuiste testigo o escuchaste algo similar. 11 27 84 1073. Ese es el WhatsApp Paranormal. 11 27 84 1073. Si me quieren seguir en Instagram arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Ya voy a abrir un vivo ahora en un minuto de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Y ya abro el vivo de todas las noches. Pueden mandarme mensajes también y reportarse desde donde nos escuchan en esta super noche de martes 25 de julio del 2023 que además está todo nublado. En algunos lugares lloviendo volvió el frío. Una gran noche paranormal. Un gran ritual el que empieza ahora hasta las 12 de la noche acá en la Pop 115. Hay más historia. de alguna que diplom es en el